qué tal amigos bienvenidos tenemos estos dos controles con fallas en el botón el lb pero pero les quiero mostrar la diferencia en este en esta falla ya que pueden ser dos motivos una puede ser que no funcione porque el bumper esté roto y la otra puede ser que el microswitch esté dañado ahorita les voy a enseñar cuál es el bumper y cuál es el microswitch bien esto que ven aquí está lo que nosotros llamamos bumper esto es un bumper y esto es el microswitch o un interruptor interruptor pulsador entonces ahorita vamos a ver qué falla es de cada control si es el bumper o si es lo que es el microswitch vamos a proceder a desarmar los voy a hacer la prueba para que vean cómo es que no funcionan tenemos el test aquí yo presiono y funciona aquí presiono y no funciona tampoco entonces vamos a proceder a desarmarlos y no funciona aquí y no funciona muy bien y entonces vamos a proceder a desarmar las aquí podemos ver que nuestro bumper se encuentra en buen estado ya que estas pequeñas pestañas que salen aquí son las que hacen presión en el botón en el pulsador o microswitch entonces significa que este control es también del bumper y lo que tenemos que reemplazar sería el microswitch vamos a desmontar todo el control y vamos a desmontar todo el control entonces esto ya saben pueden ser dos fallas cuando el botón LV o RB no funcione pueden ser lo que sea el daño en el bumper o daño en el pulsador en el microswitch si es este el que falla tenemos que cambiar así de este lado entonces vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver ¿están? tenemos aquí yo aquí Gracias. 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 Llegamos nuevamente nuestro mando funcionando del botón LV. Y eso sería todo en este control, vamos a pasar con el siguiente, ahorita lo vamos a armar bien, en este veo que aquí el botón ya se queda un poco sumido. Aquí funciona, aquí no funciona, todo lo demás está bien. Así que como les digo, vamos a checar ahora este, si es micro switch o si es bumper, ya que son las dos únicas fallas que pueden provocar que no funcione. La tercera ya es una falla más a nivel electrónico, que sea porque se rompa una pista debido a la humedad. Y a veces lo agarran con las manos mojadas, el control, o se moja también, que le caiga agua. Y que nunca quiten esa humedad, va dañando lo que son las pistas y provoca que ya no haya contacto con los pines del micro switch. Y así ya no, ya no hace la función. Aquí ya tenemos desmontado, revisamos primero nuestro bumper. Bueno, aquí yo ya puedo ver que solamente falla del bumper. Y pueden ver que aquí se quedó la pestañita. Aquí ya no la trae. Solo trae la de este lado, pero la que va aquí ya no está. ¿Por qué? Porque se rompió. Bueno, entonces por eso ya no hace la función del LB. Vamos a colocarle un bumper nuevo. Y vamos a probar si nuestro control ya hace la función nuevamente. Ya quedaría solucionado. Y como pueden ver, ahí está funcionando nuevamente. No hubo necesidad de cambiar el micro switch. Y pues eso sería todo. Ya estos controles quedarían reparados. Quería solamente mostrarles que puede ser o el bumper o el micro switch. Y en una última opción, pues ya serían las pistas de la placa rotas. Que sería que se pierde contacto entre estos pines y las líneas estas. A ver si puede enfocar ahí la cámara. No enfoca, pero bueno, aquí estos pines llevan unas líneas que hacen contacto con ellos. Y por la humedad se llegan a romper. Y es por eso que deja de funcionar el botón. A las líneas a las que me refiero son estas. Por ejemplo, estas aquí y estas rayitas que se ven. Todo este montón de líneas que se ven aquí. Estas son las pistas. Tanto se pueden romper las pistas del potenciómetro. O pueden romperse las pistas de los micro switch, etc. Y eso ya provoca una falla en el control. Pero estas se llegan a dañar por una caída o por humedad. Entonces, ya saben por qué puede fallar su control en los botones LB, RB. Eso sería todo. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.